Se ha venido dando una situación donde han sido pocos los menores que han estado incidiendo en conductas delictivas. Nosotros como Itama atendemos aquellas situaciones de jóvenes que han cometido algún delito, como robos, asaltos, situaciones pues un tanto más complicadas, ¿no? Afortunadamente se ha dado una situación donde son pocos los jóvenes que han estado siendo canalizados, tanto por el Ministerio Público como por el Juzgado. Y bueno, nosotros atribuimos que cada vez empieza a existir una mayor conciencia, principalmente de parte de los padres, una mayor participación, un trabajo en equipo, escuela, padres, jóvenes, y que esto obviamente ha derivado en que exista un mejor desempeño en las habilidades sociales de los adolescentes, en la medida que se siga repitiendo este tipo de trabajo en conjunto, vamos a seguir viendo un buen desempeño en la conducta de los jóvenes. Entonces, pues bien, esta participación de los adolescentes, pues para nosotros es muy favorable. La prevención ha sido un factor donde tanto el gobierno del estado, el gobierno municipal ha tenido una actividad muy intensa.